Se forma un gaitón en el solar de San Pedro Se escucha la algarabía de nuestra gaita Zuliana Desde el reino de los cielos notas cual subia nos bañan Los versos los hace chingo, Raya y Ricardo cantando Reyito tocando al cuatro y Don Pedro está animando Se vuelve un gaitón en el cielo, todo se vuelve alegría San Pedro, San Lucas, San Marcos, San Carlos y San Tobía Cogieron los instrumentos para esta gaita poder tocar Y hace acompañar a Pedro y a Chinco, a Raya, Reyito y a Ricardo Aguirre el monumental Se forma un gaitón en el solar de San Pedro La parranda está formada, la gente sigue llegando Papá Dios está observando, no quiere perderse nada Y nuestra chinita bufana, contenta dice a San Pedro Esos son mis cinco negros que cantan gaita Zuliana Se formó un gaitón en el cielo, todo se vuelve alegría San Pedro, San Lucas, San Marcos, San Carlos y San Tobía Cogieron los instrumentos para esta gaita poder tocar Y hace acompañar a Pedro y a Chinco, a Raya, Reyito y a Ricardo Aguirre el monumental Se forma un gaitón en el solar de San Pedro El set ya va a terminar, don Pedro sigue animando Y le pregunta a Ricardo que gaita vais a cantar Pa' que me lo preguntáis, anuncia a la soberana Les canta el monumental, su imponente, Grace Zuliana Se formó un gaitón en el cielo, todo se vuelve alegría San Pedro, San Lucas, San Marcos, San Carlos y San Tobía Cogieron los instrumentos para esta gaita poder tocar Y hace acompañar a Pedro y a Chinco, a Raya, Reyito y a Ricardo Aguirre el monumental Se forma un gaitón en el solar de San Pedro